No, señor, claro que no. He pagado yo mismo al casero. ¿Se acuerda de aquel bajo que había en mi edificio? Les he alquilado ese. Bien. Maldito ludópata. ¿Cómo va a mantener ese hombre a su familia ahora? Pues él no trabaja. Y su mujer limpia casas. Pobre mujer. Hay que ver lo que hacen sufrir estos desgraciados a sus mujeres. Tiene razón, señor. Discúlpeme, ha entrado un cliente. Hola, señor Burhan. Hola. Bienvenida. Gracias. Yo quería... ¿Te has tomado tu café de la mañana? No he venido directa. Pues nos lo tomamos juntos. Dos cafés medianos, por favor. Si quiere, dentro. Tengo algunas papeles. Conozco a Beno Ataman desde hace mucho tiempo. Y a Kerem Ingeoglu también. Hemos trabajado juntos en Binjapi. Menudo cabrón. Seguro que os gusta la campaña. Eso dice Ardal Carayol y yo. El día que me lo encuentre, te juro que lo mato. No merece la pena. Se le acabará pronto la tontería. Ha contratado a Mustafa. Me ha llamado para decírmelo. ¿Tienes un momento? Sí. Tenemos que echarle un vistazo a esto. ¿Café? Yo era muy pequeño. Vivía en Kaisen. Estaba trabajando en la tienda de mi tío. Había un lote de ropa de color vermellón. Era un tono de rojo precioso. Una mañana vino mi tía y me dijo, dile a tu tío que necesito esto para la boda. Lo cogió y se fue. Al poco tiempo llegó mi tío. Y yo vio que no estaba la ropa y me dio una paliza. Y entonces mi tío me dijo, no te he dicho que era para tu tía. Me enfadé mucho con él. Y entonces me fui de la tienda sin decirle nada. Tampoco me dijo a mí que le había dado dinero a esa gente. Porque soy así, Sherezhane. Desde aquella vez no puedo decirle a nadie que está equivocado. Fue culpa mía, Burhan. Debí haberle preguntado. Lo siento mucho, de verdad. Shhh, shhh. ¿Quieres saber si me molestó? Pues sí. Me molestó mucho, además. Pero no por lo que tú crees. Lo que me molestó no fue eso. Me pasé la noche pensando en que pudieras pensar que soy un desalmado. Que no tiene corazón ni compasión. Por favor, Burhan. Le vuelvo a pedir disculpas otra vez. Lo que te hice a ti no tiene nombre, hija. Pero, en el fondo, soy una buena persona. Lo sé. Lo sé perfectamente. Perdóneme, por favor. Si tú pudiste perdonarme a mí... y mi hija.